Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Jordi Wilde ha llevado a su podcast a Villarejo. Por fin alguien se atreve a llevar a Villarejo, ya que ni a la caverna le interesaba mucho el tema, porque estaba el Madrid metido por medio, ni a la cavernita culé, tan entusiasta con la información del Barça como sí que Rodríguez, no les interesaba a Villarejo, ¿no? Bueno, Jordi Wilde le ha traído y le ha... vamos a ir a grano, lógicamente la entrevista ha durado muchísimo, ha hablado de muchísimos temas, pero vamos a ir a lo que nos interesa en el canal, que es al tema de los árbitros, al tema del Madrid, del Barça, y vamos a ver qué le pregunta Jordi Wilde, porque empieza preguntándole sobre Negreira y el Barça, pero resulta que Villarejo acaba hablando del Madrid y da noticias o informaciones nuevas, ¿no? Vamos a comentarlo. Aquí estamos con el fútbol, árbitros, has hablado también del tema. Sí. A ver, Barça y Madrid, los dos grandes clubes, ¿no? Como Negreira, por ejemplo, este caso tan extraño y que está tan de moda. El Barça, ¿tú crees o tienes información de si ya ha comprado partidos o árbitros? Y luego iremos a Madrid y Florentino. Yo no he profundizado en el tema porque no era de mi incumbencia, ¿no? Es decir, yo lo único que en su día detecté es que había ciertas operaciones extrañas, digamos, de pagos y tal, y de corrupciones, de gente que podría estar vinculada, digamos, a familiares, al mundo de los árbitros y tal. Y informé de ello porque creo recordar que hubo unas elecciones, unas elecciones a la presidencia en donde Florentino utiliza... ¿Florentino? Ah, pero estábamos hablando del Barça y qué cosa más rara, ¿no? Y de repente habla de Florentino. Hizo a un amigo suyo juez para imputar a los que habían concurrido a las elecciones y lo estuvo imputado un tiempo y a raíz de eso, pues, obviamente, tomé interés en el asunto... ¿Cómo, cómo repitamos esto? Digamos, de pagos y tal... ¿Cómo, cómo repitamos esto de Florentino? De gente que podría estar vinculada, digamos, a familiares, al mundo de los árbitros y tal. Y informé de ello porque creo recordar que hubo unas elecciones, unas elecciones a la presidencia en donde Florentino utilizó a un amigo suyo juez... ¿Cómo? ...para imputar a los que habían concurrido a las elecciones y lo estuvo imputado un tiempo y... Lo habéis oído bien, ¿no? Florentino utilizó a un amigo juez, a los que maneja como si fueran marionetas, para imputar a unos rivales en las elecciones al Real Madrid. ¡Ja, ja, ja, ja! La dictadura del Real Madrid con Florentino Pérez, de la que todos los madridistas aplauden con las orejas, ¿eh? Cuando tiene a su equipo totalmente, bueno, pues, secuestrado, entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es alucinante, ¿no? Cuando alguien se presenta luego, luego entendéis lo que hemos hablado en este canal miles de veces. Luego entendéis por qué cuando hay elecciones no se presenta nadie a la presidencia del Real Madrid. No, es que Florentino es un ser superior. Y lo hace muy bien. Nadie tiene huevos de presentarse contra Florentino Pérez porque si no, fíjate, va imputado o va a la cárcel o vete a saber tú lo que le puede pasar, ¿no? Alucinante esto, ¿eh? Seguimos, seguimos. Y a raíz de eso, pues, obviamente, tomé interés en el asunto y era tan descarado como que había votos falsificados en beneficios de Florentino. ¿Cómo? Florentino denunció lo de Madrid, ¿no? Sí, de Madrid. Dice, pero Jordi, igual, dice, ahora hablas del Madrid. No, no, lleva media hora hablando del Madrid. Es que tú le has preguntado sobre el Barça y no te ha contestado sobre el Barça. Igual es que no hay nada sobre el Barça y solo hay sobre el Real Madrid. Pregunto, ¿eh? Pregunto. ¿Que compraba, que falsificaba votos? ¿Ha dicho? ¿Lo oído bien? ¿Que falsificaba votos Florentino para las elecciones del Madrid? Florentino. Y Florentino denunció y dijo que eran votos que habían puesto a su favor, pero para, digamos, quitarle importancia que había ganado. O sea, los votos donde le favorecían, él decía que eran de los contrarios. Una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, los enemigos querían falsificar votos a favor de Florentino, pero en realidad eran enemigos. Una cosa muy curiosa. Habéis entendido, ¿no? O sea, había, supuestamente, claro, es lo que dice Villarejo, votos falsificados a favor de Florentino, que habría falsificado él, supuestamente, y luego cuando se descubre, él dice que no, que habían sido falsificados, pero por sus rivales. Ah, claro, los rivales falsificaban votos a favor de Florentino. Claro, no me trata... Vamos a ver, después de cómo ha llamado, de lo que ha llamado Florentino a los socios del Real Madrid, les trata como tal, ¿no? Como si fueran idiotas, lógicamente, pero bueno, en fin, esto es alucinante, mancha. Es que el juez, que era socio honorario del Real Madrid, en lugar de inhibirse... ¿Cómo? Pues el tipo se dedicó y putó a todos, y tal, y entonces a raíz de aquello... Esperad, esperad, que esto hay que comentarlo, ¿no? El juez, que era socio honorario del Real Madrid... Ah, los jueces, que luego juzgan al Barça, o juzgan a Florentino, o no juzgan, mejor dicho, a Florentino, son socios honorarios del Real Madrid. ¡Ja, ja, ja! Crack, Florentino, eres un crack, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces, claro, en vez de, como dice él, en vez de inhibirse, decirle a Florentino, oye, que bien putario a esta gente, les imputa para que así no se presenten a las elecciones, o así, les coarten, ¿no?, de presentarse a futuras elecciones, ¿no? ¡Madre de Dios, madre de Dios! Seguimos con Villarejo, que no tiene desperdicio. Tangencialmente, conocí una serie de movimientos raros, una serie de pagos, creo que también estaba... ¿Pagos? Eh, eh, o HL, este... Eh, eh, porque creo que aspiraba a hacer el de este, el, eh, hacer Villarmil, que aspiraba también a ser presidente, y ahí hubo una serie de pagos muy curiosos y tal, pero bueno... Habían pagos a árbitros. Eh, 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 pagos no justificados, donde aparecían relacionados familiares de árbitro. ¿Cómo? ¿Con el Real Madrid? A ver si lo de Negreira era del Real Madrid, a ver si lo de los árbitros solo era del Real Madrid, y han desviado la atención con el tema de Negreira para enmarronar al Barça, ¿eh? Y Negreira, ya sabemos que solamente tenía una empresa de informes arbitrales, y realmente el que compraba a árbitros supuestamente era el Real Madrid y Florentino. Oye, creyendo a Villarejo, ¿eh? Luego, no, es que no se le puede creer a Villarejo, a Pedrenol sí, a Roncero también. ¡Ja, ja, ja, ja! A Negreira, por supuesto, a Villarejo no. Villarejo que tiene información de años y años que ha estado en el CNI, que ha estado en todas las investigaciones de todas las cloacas de España, no, a ese no se le puede creer. Se le puede creer a Pedrerol y a Roncero. Alucinante, ¿eh? Pero resulta que aquí el único que habla de pagos, árbitros, por parte de familiares y cosas y no sé qué raros, de Real Madrid es el Madrid, el que está en el medio, no el Barça. Acojonante, ¿no? Probablemente tal. Entonces yo hice un informe, pero muy tangencial, porque yo hablaba de otras cosas y tal. Y entonces me dijeron, no, no interesa nada de árbitros y tal. No interesa. Entonces cuando llegó la hora, en el 2014, de mis conclusiones finales, que dije, oiga, este señor lo único que es un negociante con el mundo del fútbol, es un intermediario y tal. Ahora habla de Rosel. Y algunas cosas un poco curiosas que me han llamado la atención con árbitros, como ya en su día informé de eso con el Real Madrid, dijeron que no interesaba, por eso no, fuera de eso, yo ya no le veo relacionado al independentismo. Y eso está en una de mis notas de inteligencia, que como han salido muchas, probablemente algún día saldrán, imagino. Curioso. Es decir, dejaba claro que yo no he investigado nunca. ¿Quieres vivir un...? Vaya, a ver, un momento que ha saltado la publicidad. Y hay que darle de comer a Jordi Wilde, que hace muy buenas entrevistas. Un segundo. Bueno, ya prácticamente se ha acabado ya el tema de árbitros, porque a mí lo único que me deja un poco... Ahora os lo comento. Profundidad. No hay duda... Las compras, ¿no? No hay duda de que el mundo del fútbol es un mundo que también necesitaría mucha, digamos, mucha luita aquí, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos pagos que se han hecho underground y tal, de jugadores, de tal... Bueno, eso se ha investigado. Pero es como el circo romano, ¿no? El fútbol, la gente... Fíjese, yo... Fíjate, yo he hablado de cosas muy duras y no he recibido más llamadas que cuando hablé del fútbol. ¡Ah! Curioso. No, 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 pero a mí me han llamado mucha gente. Es más, me he cruzado alguna vez. ¿Cómo? Coño, no hables más de Real Madrid, no sé qué. Y he dicho cosas terribles. Claro, de patrón, de gobernantes, de... Curioso, ¿eh? Aquí se acaba ya el tema, ¿eh? O sea, cuando más le han llamado es cuando ha hablado del Real Madrid. No de fútbol, del Real Madrid. Que quede claro. Cuando se ha metido con el Real Madrid, cuando ha pretendido, aunque haya sido sin querer, enmarronar a Real Madrid con el tema de árbitros, perdona, perdona, pero que hay que llamarle, hay que llamarle, ¿no? Para que deje de hablar de Real Madrid. Que lo que hay que hablar es del Barça. No te has enterado que es el Barça el que hay que enmarronar. Aunque sea el Madrid el que supuestamente estaba también con cosas arbitrales y con temas de árbitros, como dice Villarejo. Gran, grande, yo voy a decir una cosa a favor y otra en contra de Jordi Wilde. Y eso, que es un youtuber al que respeto muchísimo, que hace un podcast estupendo, que trae a gente increíble, que a mí me parece fantástico. Por ejemplo, ahora lo que ha hecho con Villarejo, pero me decepciona. O sea, igual que le pongo un 10 siempre en todos sus podcasts, a mí me decepciona porque no sigue con el tema. No sigue metiendo el dedo en la herida de qué más sabe del tema de árbitros, qué más sabe del Madrid. No, ahora ya cambian de tema y a correr, ¿no? Y encima que empieza preguntando sobre el tema de Negreira y del Barça, y luego dice, bueno, luego hablamos de Florentino y del Real Madrid. Y no habla, realmente habla Villarejo, no habla Jordi Wilde. Vuelvo a repetir, ¿eh? Que nadie tergiverse. Yo, o sea, respeto y admiro a Jordi Wilde, pero aquí me deja un poco a medias, ¿no? Yo creo que debería haber metido más el dedo en la herida y haber seguido preguntando, ¿no? Pero qué sabe realmente, qué sabe realmente, hubo qué partidos se compraron, cómo Madrid compró árbitros. Indagar más en el tema, ¿no? O es que no podía. O también puede ser, ¿no? O es que no podía, o es que Villarejo le había dicho algo. Para mí Villarejo, que ya está de vuelta de todo y que le da igual decir una cosa que otra, yo creo que me da a mí que no pondría ningún impedimento a ninguna pregunta. Pero bueno, vale, es lo que hay. Por lo menos, mejor esto que nada, ¿eh? También os lo digo. Mejor esto que nada y seguir destapando las vergüenzas de un club que lo único que hace es enmarronar. O no el club, que también, porque se ha metido con el tema Negreira y tal, sino todo su aparato mediático alrededor, toda su banda de monigotes alrededor. Y resulta que el que parece que estaba más enmarronado de todos es el Madrid. Tiene gracia, ¿no? Tiene gracia que igual lo de Negreira simplemente fue para desviar la realidad, ¿no? Que era el Real Madrid el que siempre... Y bueno, ya solo hemos visto a quién favorecen los árbitros, ¿no? Cada temporada. ¿A quién favorecen los árbitros cada temporada? ¡Al Barça! 2014 en Liga robada. 2017 en Liga robada. En fin, nada más, chicos. Lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios. Suscribirse al canal si os gusta. Dadle a like, dadle a la campanita. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.